Buenas noches a todos, quienes habla Emilio López Muntaner y a través de la televisión digital abierta por Canal Sindical, damos comienzo a este quinto capítulo de La Caldera del Diablo, programa periodístico que intenta debatir la actualidad política, social y económica de nuestro país. Hoy con Hernán Brienza, lo tenemos como invitado, ya está en nuestros estudios, con Hernán vamos a debatir acerca de cómo se ha conmemorado en la República Argentina el último 25 de mayo, su visión acerca de esta fecha patria, por supuesto también le vamos a pedir una opinión acerca de su último trabajo sobre la vida del caudillo entrerriano Urquiza, caudillo polémico en la historia argentina y vamos a estar debatiendo también para finalizar con Hernán Brienza cómo ve hoy desde una visión retrospectiva de la historia este nuevo proceso histórico que está viviendo la Argentina, cómo ve el gobierno neoliberal de Macri, la situación política, social y económica del país y por supuesto también una opinión acerca de la aparición nuevamente en la vida política argentina de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A nuestros televidentes le pedimos que nos acompañen, Hernán Brienza con nosotros, un capítulo más de La Caldera del Diablo. Hoy en La Caldera del Diablo en vivo, mano a mano con Hernán Brienza, politólogo, periodista, escritor, ensayista e historiador. En un mano a mano con Emilio López Juntaner, por TV Sindical, todo en vivo en La Caldera del Diablo. Comunícate con nosotros y danos tu opinión a través de Facebook, buscándonos por La Caldera del Diablo en Twitter, arroba la caldera TV. Si querés estallarte un poco más, inscribnos un mail a info.lacalderaldiablo.com. En Instagram podés buscar nuestras fotos en La Caldera del Diablo y si no, envíanos un WhatsApp al 011-1564-74-2016. Así comienza La Caldera del Diablo. Muchas gracias por estar acompañándonos en un capítulo más de La Caldera del Diablo. Teníamos muchas ganas de estar con vos. Sabemos que sos un hombre de la política actual, pero también un gran escritor que ha venido aportando a la revisión histórica de la Argentina. Y ya comenzando esta entrevista, nos gustaría que trates de tener o que te explayes un poco sobre esta visión que vos tenés acerca del 25 de mayo de 1810 y de los distintos 25 de mayo que vos pensás que los argentinos deberíamos tener en cuenta, algunos de ellos tan importantes como ese 25 de mayo de 1810, ¿no? Sí, yo creo que el 25 de mayo es una fecha muy significativa para todos los argentinos que han ocurrido cosas antes y después de ese primer 25 de mayo oficial que es el de 1810. Primero porque de casualidad, quiso la casualidad que el 25 de mayo de 1809 en Chukisaca, en el actual territorio de Bolivia, hubiera también una primera junta. Una junta elegida por la universidad, por la Universidad de Charcas, por la intelectualidad de lo que era en ese momento la zona más rica del virreinato de Río de la Plata. La importancia económica en esos momentos está cambiando del Alto Perú al puerto de Buenos Aires. En esos fueron muy inteligentes los borbones en hacer esa reforma. Pero también hay otros 25 de mayo, ¿no? Como el 25 de mayo de 1810, que fue la primera junta que es cierto, se da en la capital del virreinato, por lo tanto uno debería aceptar que es mucho más importante ese 25 de mayo. Pero también es cierto que las dos fechas hablan de dos... Uno podría metaforizarlo como con dos formas de narración histórica diferentes, ¿no? No es lo mismo que la historia haya surgido en la intelectualidad chukisaqueña que en la burguesía comercial portuaria, ¿no? No es lo mismo que lo hayan hecho intelectuales de la talla de Monteagudo, de Zidañez, de Moreno o de Castelli, que la hayan hecho los contrabandistas porteños. La pandilla del barranco, como la llamaba Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Yo creo que esas dos puntapié iniciales también forman dos construcciones narrativas diferentes de la historia, ¿no? Y también hay que pensar el 25 de mayo de 1811, que fue cuando Castelli, y en las ruinas de Tiahuanacu, que es donde asumió hace unos años Evo Morales, en el corazón de la cultura andina. Lanzes se proclama en castellano, quichua y aymara, en la cual les dice que todos los americanos somos iguales, que no hay distinción de credo ni de razas, y que el único valor que se necesita para ocupar un cargo público era la idoneidad personal, ¿no? Yo creo que eso es una de las cuestiones que dejó inconclusa la Revolución de Mayo, ¿no? Los americanos y los argentinos nos debemos todavía continuar esa revolución inconclusa. ¿Cuál pensás que fue las diferencias sobre ese gran debate que aparece en la historia argentina acerca de las dos visiones que hubo dentro de la primera junta de ese 25 de mayo de 1810? Sí, yo creo que se resuelve de manera demasiado binaria. Yo no creo que haya buenos y malos en esa 1810, creo que es más compleja, creo que representa distintos intereses. Los sectores más progresistas sostienen que Moreno es el revolucionario verdadero y Saavedra es el retardatario. Las visiones un poco más nacionalistas y federales sostienen que en realidad era al revés. Moreno era la intelectualidad elitista, portuaria y Saavedra como jefe de las milicias patricias y cuando convoca a las provincias del interior a la Junta Grande, es el sector más dinámico de la revolución. Lo cierto es que yo creo que hay más de pelea personal que de formas de ver la revolución. Perdón, el jefe de los civiles de la revolución era Castelli en todo 1809, la discusión con Saavedra era quién hacía la revolución, si se iba a tratar de una revolución armada o iba a ser de una revolución ciudadana, porque Castelli tenía mayor ascendencia sobre los ciudadanos y Saavedra sobre las milicias. Por lo tanto, ese debate no está tan claro en 1810. Esa acusación de retardatario de Saavedra habría que volver a pensarla, porque el lanzamiento del 5 y 6 de abril que lo hace Joaquín Campana, que lo hacen los sectores orilleros, los pobres de la ciudad de Buenos Aires, es contra los morenistas. Sin embargo, los morenistas son los que llevan adelante la mayor tendencia jacobina, diría yo. Los que buscan la mayor transformación social son los jacobinos. Sin embargo, los que tenían el voto del bajo pueblo, como se llamaba en ese momento, era Saavedra. Es difícil definir allí quién de los dos es el bueno y el malo, como pretenden hacer algunos historiadores que son un poco más maniqueos. Donde sí creo que ahí empieza a conformarse un liberalismo conservador es con Rivadavia. Rivadavia que aparece como el hombre fuerte en el primer triunvirato, que no quiere hablar de revolución, que le obliga a Belgrano a esconder la bandera, que es enemigo de San Martín y de la logia de Alvear, pero que al mismo tiempo no se representa con los saavedristas, ni con el bajo pueblo. Creo que allí hay un germen del liberalismo conservador en la Argentina, que es posterior a la pelea de Moreno y Saavedra. ¿Y cuál es el motivo por el cual se atrasa tanto la declaración de la independencia? Por varios motivos. Uno, porque utilizaron la máscara de Fernando VII lo más que pudieron para evitar cualquier tipo de invasión, porque había que definir una cuestión allí, si realmente se trataba de una revolución independentista o si se trataba de una guerra política, de una guerra civil política, donde se discutía solamente la forma de gobierno y no la independencia. donde si se iba a una monarquía constitucional o se seguía con el régimen absolutista de Fernando VII, hay americanos de un lado y del otro de la pelea y hay españoles de un lado y del otro de la pelea. Por lo tanto, la discusión durante los primeros años no es tanto una Argentina que no existía contra España, sino que eran republicanos contra monárquicos, contra realistas. Y yo creo que allí, para analizarlo así, nos sirve para comprender por qué generales que estaban muy cómodos en el ejército español decidieron venir a estas tierras, como San Martín, como Alvear, como Zapiola, como Chilabert. Porque era una cuestión política, porque habían militado en el liberalismo español, que había sido de alguna manera derrotado con la invasión de Francia. Entonces, cuando se produjo la restauración monárquica en la península española, estos hombres vinieron para acá, que fue en 1812. Entender la clave política nos ayuda a entender por qué San Martín viene aquí. Hay esa pregunta que quería hacer justamente. San Martín vivió muy pocos años aquí. Más allá de las teorías que haya sobre su ascendencia, yo creo que es una decisión claramente política, claramente ideológica, a su decir. Porque si hubiera viajado a Corrientes, si hubiera querido recuperar parte de su pasado, y él viene con un claro objetivo, que es liberar, para constituir un modelo político, ideológico, diferente al que había en América, con un gobierno de unidad. ¿Coincidís con la idea de que el hombre del Bicentenario ha sido el grano? Este nuevo momento histórico que vivió la Argentina, sobre todo en los últimos 15 años, más precisamente, en el 2003 al 2015, en donde hubo una revalorización de figuras como la de Montiagudo y como la del propio Belgrano. ¿Cómo lo ves vos, la figura de Belgrano dentro de ese proceso? Es difícil pensarlo en estos términos. Hay como una necesidad de hacer operaciones culturales sobre los hombres que nos precedieron. Perón la hizo sobre San Martín en el año del centenario de la muerte. Eligió a San Martín como padre de la patria, y no era gratuito que fuera un general, porque Perón era un general. Entonces allí la operación cultural es muy clara, más allá de las cuestiones que hacen que San Martín pueda ser o no el padre de la patria. La operación cultural que se hace sobre San Martín es también, es el padre de la patria es un militar, y es un militar como yo, en algún punto sugiere Perón. No lo dice, pero lo sugiere. Lo sugiere. Y yo creo que la lógica de que Belgrano sea el hombre del Bicentenario también es una operación cultural que dice, en realidad, el hombre del Bicentenario es un civil, es un hombre que cree en el valor agregado, es un hombre que cree en la educación, es un hombre que cree en las industrias, es un hombre que es abogado además, ya no es militar. obviamente yo esto, a mí me gusta mucho el análisis simbólico de las cuestiones, por eso siempre voy detrás de lo que hay, detrás de lo que se opera. ¿Y qué encontrás detrás? No, es la necesidad de decir que en realidad Belgrano es un hombre que está más cerca del modelo mercado internista, industrialista del 2003 al 2015, que el propio San Martín, que fue más un guerrero. El cerebro, si uno podría pensar el cerebro económico de la revolución, sin dudas es Belgrano. Belgrano es un hombre que dice que yo sería capaz de pagar tres veces más caro un producto hecho en mi patria que más barato un producto extranjero, porque así favorezco el trabajo de mi patria. Y esto lo dice en el 1810, o sea que todo el liberalismo conservador argentino supo las enseñanzas de Belgrano y decidieron no aplicarlas. Y creo que un gobierno como el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que hicieron mucho hincapié sobre el valor agregado, encontraron en los escritos económicos de Belgrano una fuerte heredad, y pudieron heredarlo desde allí. Yo creo que es interesante plantear los rescates monumentales del pasado, porque en realidad nos hablan de los deseos imaginarios del presente. Cuando uno decide rescatar una figura, en realidad está hablando más del presente que del propio pasado. Y eso hay que ser lo suficientemente pillo para darnos cuenta. Cuando Mauricio Macri le pide perdón al rey y habla de la angustia de nuestros próceres por separarse de España, no le está diciendo otra cosa que a él le encantaría volver a ser colonia europea. Ese rescate simbólico está hablando más de los deseos imaginarios de Mauricio Macri que de la angustia de los próceres. Cualquier tipo que cruce la cordillera de los Andes arriba de una mula y emponchado debe estar asustado hasta las patas. Eso genera angustia, sin duda. Pero la angustia no es por si te va a ir mal o te va a ir bien. La angustia, según Macri, es por haberse separado de España. Es como si fuera una angustia de tipo edípica, cuando en realidad nunca se trató de una cuestión edípica. Nunca se trató ni siquiera de la cuestión de madre patria. Yo creo que eso habla más de Macri que de la verdadera narrativa histórica. Estamos con Hernán Brienza en La Caldera del Diablo. Vamos al primer bloque y les pedimos que nos acompañen. Ya volvemos en el Mano a Mano con Hernán Brienza. En la ciudad de Buenos Aires, con subsede en Ciudad de Avellaneda. Para mayor información, www.fisip.com.ar No lo dejes pasar, no te lo pierdas. Séptimo Argentina Fisip. Auspicia en Inca y Municipalidad de Avellaneda. ¿Querés saber qué es el Inca? Es un organismo que desde hace 50 años permite que se produzcan películas argentinas y se visualicen en todo el mundo. Es autárquico. ¿Qué quiere decir? Que los fondos que utiliza no salen del presupuesto nacional ni de impuestos como el IVA, ingresos brutos o ganancias. Sus recursos provienen de la propia actividad audiovisual. Estos recursos son el Fondo de Fomento Cinematográfico. Por un lado, el 10% de todas las entradas de cine y de cada película que se alquila o se compra. Y por otro lado, el 25% de lo que recauda el Enacom por el pago que realizan empresas nacionales y extranjeras por el uso de señales de radio y TV argentinas. Además de hacer películas, el fondo se utiliza para festivales, concursos, promoción y exhibición en las famosas salas Inca y la ENERC. La ENERC es la Escuela Nacional de Cine. Es pública y gratuita y abrió cuatro nuevas sedes en todas las regiones del país. Gracias al Inca se realizan alrededor de 150 producciones por año. El cine es una industria como cualquier otra y no solo da trabajo a actores y directores. Del cine viven técnicos, abogados, contadores, corredores de seguro, servicios de transporte, dobedores de catering, casas de alquiler de equipamiento, vestuario y escenografía, investigadores, guionistas, dobles de acción, realizadores de efectos visuales, diseñadores gráficos, fotógrafos, músicos, seguridad, escribanos, salas de cine, distribuidores, periodistas, críticos, organizadores de festivales. Y generan contenido para televisoras y operadoras de cable que son las que terminan aportando al mismo fondo. De este círculo dependen más de 300.000 familias. Todas las potencias productoras del mundo cuentan con su instituto de cine. Y hasta en Estados Unidos se da ayuda económica a las producciones cinematográficas. El cine argentino es reconocido mundialmente. Esto no sería posible sin el Inca. Y el Inca no es posible sin el Fondo de Fomento Cinematográfico. Si cambian la forma de financiación, el fondo muere. Y con él, muere el cine. Defendamos la industria. Defendamos el trabajo. Defendamos la cultura. Bueno, buenas noches a todos una vez más. Para los que se enganchan ahora, estamos con Hernán Brienza. En el bloque anterior estuvimos hablando sobre el 25 de mayo. Ahora le vamos a pedir a Hernán que un poco nos cuente cuál fue la motivación que tuviste en encarar este último trabajo que lo denominaste Urquiza el salvaje. Bueno, a mí siempre me gustan los personajes en diagonal, los que no son blancos o negros, los que tienen matices, los que tienen contradicciones. Y Urquiza es la gran contradicción del siglo XIX. Si uno quisiera discutir, todo el siglo XIX podría hacerlo desde Urquiza. Y todas las guerras civiles y las guerras entre federales y unitarios, Urquiza termina siendo el colofón de esas batallas. Por lo tanto, a mí me sirvió para contar la Argentina donde la había dejado con el Loco Dorrego. La Argentina con el Loco Dorrego la había dejado en el fusilamiento, es decir, en 1829 cuando asume Rosas, un año después del fusilamiento. Y con Urquiza lo que hago es volver a 1829 y cuento desde allí hasta 1870, que es la muerte del asesinato de Urquiza. A mí me sirve Urquiza para contar las contradicciones, para contar las disputas, para contar las traiciones del propio Urquiza, pero también los deseos de Urquiza. Yo creo que Pavón es la gran derrota del movimiento nacional y popular del siglo XIX. De aquello que uno podría considerar esa línea histórica del nacionalismo popular en la Argentina. Yo creo que no es caseros. Creo que la Confederación Argentina con sede en Paraná, disputándole el poder a la Buenos Aires unitaria y agroexportadora, todavía tiene mucho para decir. Con los hermanos Hernández, José y Rafael, con Mariano Fragueiro, con el propio Alberti, con Olegario Andrade, intelectuales de una talla importante, grandes escritores, guido hispano, que lo que hacen es pensar un país fuera de Buenos Aires. Y con una articulación, más que con la banca de Inglaterra, con la banca de Maguá brasileña, que es cierto que tiene terminales en Francia, pero que es mucho más regional que lo que planteaba Buenos Aires con el sumo del agroexportador. Y yo creo que a partir de esa gran derrota, uno saca algunas conclusiones sobre derrotas posteriores. Primero, hay allí algunas cosas para decir respecto de la posibilidad de pacto político, económico y social o no de los dos grandes sectores, que son el liberalismo conservador y el nacionalismo popular. Podría haber habido otro tipo de modelos. Podría haber habido un liberalismo desarrollista en la Argentina, más parecido quizás al de los Estados Unidos. Pero nuestra élite dominante decidió por el liberalismo conservador, un liberalismo casi de apropiación y de acumulación, más que de inclusión. También podría haber habido otras formas de articulación del nacionalismo, pero creo que la más importante es la del nacionalismo popular. En esa dialéctica, en esa discusión histórica de 200 años, lo primero que uno queda claro es que si hay posibilidad de pactar, sí y solo sí, el sector nacional y popular tiene un gran peso y una gran legitimidad popular para obligar a la clase dominante a distribuir las riquezas de todos. Creo que cuando los que ganan la batalla electoral, la batalla política, la batalla militar, los sectores del liberalismo conservador tienden a no pactar, tienden a ser brutales en la forma de concentrar la riqueza. Mitre lo hizo con la Guardia Nacional en 1862-63, que incluye los 500 desgollados de Cañade Gómez, el asesinato de Chacho Peñalosa, la represión por parte de los coroneles orientales en nombre de Mitre, lo que se llamó el proceso de organización nacional. Creo que la Revolución Libertadora de 1955 lo hizo también en función de la represión de los sectores populares y los sectores del trabajo. La dictadura militar, que se llamó a sí misma proceso de reorganización nacional, en un homenaje póstumo a Mitre, reorganizó la nación prácticamente de la misma manera que lo hizo Mitre, con torturas, asesinatos, represión violenta, ilegal. Y yo creo que la imposibilidad de pactar de la clase dominante argentina nos deja una clave de pensamiento para ver de qué manera se puede cerrar o no esta grieta de la que tantos ellos mismos hablan, ¿no? Porque una grieta se cierra dialogando, conversando, pactando. No se cierra los palazos. No se cierra con una guerra de policía. Y yo creo que una vez más, en esta época, el macrismo optó, obviamente, con métodos mucho más democráticos, pero optó por la negación del otro, ¿no? Optó por la negación del kirchnerismo, del peronismo, del movimiento organizado, donde son una mafia, son todos corruptos, no se puede dialogar con los que no dialogan con él, los que se quedaron en el pasado, ¿no? Hay una negación y un desprecio por el que no piensa como ellos mismos, ¿no? Con mucha soberbia. Y eso yo creo que Urquiza, de alguna manera, lo dice el libro, ¿no? El segundo punto que me parece interesante es analizar el periodo de las guerras civiles supuestamente entre unitarios y federales, estudiarlos como parte de una guerra civil de Río de la Plata, donde en esa guerra civil intervienen, por un lado, los blancos y los federales uruguayos y argentinos, y del otro lado, los colorados, los unitarios y el imperio de Brasil contra el federalismo argentino, ¿no? Y que la primera batalla internacional es el sitio grande de Montevideo, la segunda es Caseros, la tercera es la guerra del Paraguay. No se puede entender la guerra... O sea, con una fuerte intervención extranjera a través de los ingresos, como siempre, pero en ese momento histórico me parece que como nunca. Lo que pasa es que tienen que definir el mapa estratégico del Río de la Plata. Y Gran Bretaña no se puede quedar afuera de eso porque Gran Bretaña está haciendo su revolución industrial, está construyendo sus grandes talleres e industrias de los grandes puertos, y necesitan las materias primas, ¿no? Entonces necesitan ordenar la cuenca del Río de la Plata. Pero, ojo, es sorprendente en algunas cosas porque Gran Bretaña no jugaba siempre del lado de Brasil. Ha jugado en algunas ocasiones contrariamente a lo que pensamos a favor de Rosas. Y el bloqueo anglo-francés, Francia, que tenía mejor relación con Brasil, porque Brasil estaba en amistad con Gran Bretaña por dos temas, por la trata de esclavos y por una pequeña protección a la producción manufacturera brasileña. La trata de esclavos es muy interesante, ¿no? Gran Bretaña que se pasó esclavizando hombres y mujeres en el África y siendo los principales tratantes de esclavos, cuando el capitalismo llega a la isla deciden que no necesitan más esclavos, entonces salen a combatir en nombre de la humanidad a todos aquellos que como Brasil todavía necesitaban sus economías, necesitaban mano de obra esclava, ¿no? Una gran hipocresía. Pero en el bloqueo anglo-francés, los ingleses no estaban tan convencidos de bloquear el puerto de Buenos Aires con Rosas. Ahí tienen una actitud dubitativa, siempre quieren firmar la paz, son los franceses los que no firman la paz con Rosas. Contrariamente a lo que los mitos del nacionalismo argentino lleva adelante, ¿no? Ahora, dentro de este marco, ¿vos crees que hay una tradición ideológica por parte de Urquiza consciente de su cambio, de su necesidad de cambio y de esa historia que tenía de lucha federal? Veía que era en el marco de la situación internacional y del proceso de reorganización que se estaba dando en la Argentina, ¿qué él...? Sí. Yo creo que Urquiza no está a la altura de las circunstancias, no está a la altura histórica de su propio personaje. La discusión con Rosas es una discusión que se puede sostener en favor de Urquiza. Urquiza lo corre a Rosas por izquierda, le hace un análisis federal, lo corre por el federalismo. Le dice, vos solamente mantenés el puerto de Buenos Aires como privilegio de los ingresos de Buenos Aires, no repartís la plata de la aduana a las demás provincias y encima no permitís otros puertos. Cuando yo quiero sacar mercancía por Entre Ríos vía Montevideo, vos no me dejás, solamente lo puedo hacer por Buenos Aires. Las mercaderías que vienen de Londres pagan en Buenos Aires y después ya no pagan impuestos en ningún otro puerto de la confederación. El planteo que le hace Urquiza es, además, estás desconociendo la necesidad de proteger el artesanado de Córdoba y de las provincias del noroeste. Tanto es así que el Chacho Peñalosa está en contra de Rosas y Felipe Varela también. Entonces, ese primer Urquiza me parece que es un Urquiza que se puede sostener dialécticamente. El que no se puede sostener dialécticamente es Pavón, pero a Pavón ya Urquiza llega traicionado por Derqui y por Mitre. Él queda como un gran traidor, pero sin embargo es el gran traicionado. Bueno, estamos con Hernán Brienza en la Caldera del Diablo. Vamos al último bloque y después sí vamos a debatir con Hernán la situación política actual. Cómo ve el gobierno de Macri y cómo visualiza la unidad del peronismo y la aparición en escena de Cristina Fernández de Kirchner. Ya volvemos en el Mano a Mano con más Hernán Brienza en instantes. Séptimo Festival Internacional de Cine Político Del 25 al 31 de mayo 88 películas 33 países 7 salas Por el respeto a los derechos de los migrantes En Ciudad de Buenos Aires Con subsede en Ciudad de Avellaneda Para mayor información www.fisip.com.ar No lo dejes pasar No te lo pierdas Séptimo Argentina Fisip Auspicia en Inca y Municipalidad de Avellaneda ¿Querés saber qué es el Inca? Es un organismo que desde hace 50 años permite que se produzcan películas argentinas y se visualicen en todo el mundo. Es autárquico. ¿Qué quiere decir? Que los fondos que utiliza no salen del presupuesto nacional ni de impuestos como el IVA, ingresos brutos o ganancias. Sus recursos provienen de la propia actividad audiovisual. Estos recursos son el Fondo de Fomento Cinematográfico. Por un lado, el 10% de todas las entradas de cine y de cada película que se alquila o se compra. Y por otro lado, el 25% de lo que recauda el Enacom por el pago que realizan empresas nacionales y extranjeras por el uso de señales de radio y TV argentinas. Además de hacer películas, el fondo se utiliza para festivales, concursos, promoción y exhibición en las famosas salas Inca y la ENERC. La ENERC es la Escuela Nacional de Cine. Es pública y gratuita y abrió cuatro nuevas sedes en todas las regiones del país. Gracias al Inca se realizan alrededor de 150 producciones por año. El cine es una industria como cualquier otra y no solo da trabajo a actores y directores. Del cine viven técnicos, abogados, contadores, corredores de seguro, servicios de transporte, obedores de cárceling, casas de alquiler de equipamiento, vestuario y escenografía, investigadores, guionistas, dobles de acción, realizadores de efectos visuales, diseñadores, grafotógrafos, músicos, seguridad, escribanos, salas de cine, distribuidores, periodistas, críticos, organizadores de festivales y generan contenido para televisoras y operadoras de cable que son las que terminan aportando al mismo fondo. De este círculo dependen más de 300.000 familias. Todas las potencias productoras del mundo cuentan con su Instituto de Cine y hasta en Estados Unidos se da ayuda económica a las producciones cinematográficas. El cine argentino ha sido reconocido mundialmente. Esto no sería posible sin el Inca. Y el Inca no es posible sin el Fondo de Fomento Cinematográfico. Si cambian la forma de financiación, el fondo muere y con él muere el cine. Defendamos la industria. Defendamos el trabajo. Defendamos la cultura. Vamos a hablar un poquitito ahora de la actualidad. ¿Qué caracterización haces del gobierno de Macri? Esto te lo pregunto porque, no sé si vas a coincidir conmigo, que tanto dentro del peronismo, lo que representa las fuerzas del campo nacional y popular en la Argentina, han aparecido algunos conceptos que están muy arraigados a la historia del peronismo sobre todo. Hay quienes caracterizan, consideran que este gobierno es un gobierno oligárquico. Hay otros que siguen manifestando la visión de un gobierno de corte neoliberal. ¿Cómo lo caracterizas vos? No sé cuál sería exactamente la diferencia y por qué un gobierno oligárquico no es neoliberal o no es liberal conservador, me parece. Me parece que allí... Yo fui uno de los que dijo que esta era una derecha moderna. Y hay que reconocer que solamente es moderna en lo comunicacional. que de moderna no tiene absolutamente nada en términos de acción política. En el 10 de diciembre, el 11 de diciembre del 2015, escribí una última nota en tiempo argentino diciendo que el macrismo tenía dos opciones, o transformarse en un liberalismo desarrollista o convertirse en una fusiladora mediático-judicial. Desgraciadamente, Macri optó por convertirse en una fusiladora mediático-judicial, donde además de generar una persecución de tipo comunicacional y también a través de tribunales optó por la peor tradición de la clase dominante argentina que es la jerarquía, la utilización de la jerarquización. Es decir, en la sociedad argentina hay unos que mandan y otros que deben obedecer. La xenofobia, la ley Canet de 1902 de Roca expulsando a los inmigrantes, se parece mucho a los dichos de Macri queriendo expulsar a ciudadanos bolivianos, paraguayos o peruanos. La meritocracia, la meritocracia que utiliza como palabra el macrismo no es otra cosa que el viejo elitismo del fin del siglo XIX de la derecha argentina. Es decir, solamente ganan los que tienen derecho a ganar. Y los demás no tienen derecho ni a celulares, ni a viajes, ni a derechos laborales. No tienen derecho a plasma, no tienen derecho a nada. Hay gente de una clase que tiene derecho a todo, incluso a saquear el Estado, a saltar, a tener cuentas afuera, a utilizar el Estado como quieran, con obras públicas, con primos, tíos, sobrinos, donde no hay ningún problema en que el dueño del supermercado mayorista más importante de la Argentina sea familiar del jefe de gabinete. Y hay otros que no tienen derecho a nada, ni siquiera a un juicio justo como Milagro Sala, que está detenida, más allá de la investigación y que la justicia tiene que hacerla. Pero la prisión de Milagro Sala es injusta en el sentido de que no debe estar presa hasta que no se genere la condena o la absolución. Es allí donde uno dice que Milagro Sala es presa política. Porque los beneficios de la escarcelación que tiene la causa deberían ser dados a Milagro Sala, más allá del juicio que se le realice. Si uno aplicara el mismo principio que utilizó la justicia de Gerardo Morales con Milagro Sala para Mauricio Macri, que tiene doscientas y pico de causas en su contra, Mauricio Macri no podría estar libre. Sin embargo, Macri está libre y Milagro Sala está presa. Es por eso que uno dice que es una presa política. Más allá de la cuestión de fondo. Pero esa lógica elitista destroza el discurso de la meritocracia. Porque la meritocracia es que el mejor gane. Y en realidad el elitismo dice que el que más guita tiene sea el único que pueda ganar. ¿Por qué? No hay trato más injusto que la igualdad. Si vos tratás a todos igual, está siendo injusto. Porque si yo hago una carrera de cien metros entre Alario y yo, seguramente la va a ganar Alario. Porque no hay un trato igual. Alario y yo somos desiguales. Por lo tanto, al igualario el 9 de River, ¿no? Por lo tanto, el verdadero trato justo es el trato desigual hacia los desiguales. Un pibe pobre que no tiene posibilidad de terminar el primario, no puede competir nunca con un tipo, por ejemplo, que el padre le pagó la universidad en la UCA para ser abogado, ingeniero, lo que quiera. Si vos pones a esos dos tipos a trabajar en la misma sociedad, te aseguro que el cien por ciento de las veces va a ganar el hijo del rico. Entonces, eso no es meritocracia. Eso es elitismo. Porque la variable de ajuste no es la capacidad. La variable de ajuste es la plata que tiene esa persona, la guita que tiene esa persona. Y si vos prohibís, por ejemplo, las orquestas juveniles de pobres, seguramente los violinistas van a ser toda gente de clase media, o clase media alta, o clase alta. Porque los pobres, lo que impedís ahí que un pobre pueda estar en igualdad de condiciones con un violinista hijo de una familia rica. Entonces, no es meritocracia. Eso es elitismo. Porque vos articulás todo tu gobierno en función de sacarle derechos a algunos competidores. Y eso es lo peor que puede hacer un país. Porque un país desigual, como dijo Poli el 25 de mayo, genera violencia. Ahora, ¿por qué planteás que esto es una derecha moderna? ¿En qué se diferencia esta derecha moderna de la derecha conservadora? Si uno mira el modelo económico y ve un Estado que comienza a endeudarse rápidamente, achicamiento del mercado interno, destrucción del incipiente de la industria, represión, presos políticos. Es que yo lo que dije es que yo creía que era una derecha moderna antes de asumir. Y que dije que había dos opciones. O se convertía en una derecha moderna, que era un desarrollismo liberal, o se convertía en una fusiladora mediático-judicial. Hice la fusiladora como hablando de la revolución libertadora. Y finalmente, no llega a ser lo mismo, pero se les parece mucho porque los tiempos cambian, porque no se puede hacer comparaciones automáticas. El revanchismo es parecido, pero el nivel de violencia no es el mismo por suerte. Pero yo sí creo que donde anuda la modernización en el macrismo es en el ámbito comunicacional. Allí ellos son absolutamente modernos. Y utilizan todos los métodos de manipulación comunicacional para llevar adelante su objetivo. Si uno analiza toda la campaña de Mauricio Macri, basada en una excelente campaña de promesas y mentiras. Y si uno analiza los discursos de las principales espadas mediáticas del macrismo, va a ver que el método es el siguiente. Mienten, en todos los datos. Segundo. Maquiavélicamente. Sí, sí. No, Maquiavelo era mucho más inteligente. No ensuciimos a Maquiavelo con los diputados macristas, digamos. Mienten descaradamente. Lo segundo que hacen es... La culpa siempre es del gobierno anterior. Ustedes analícenlo. Y tres, nunca se ponen nerviosos. Y eso es puramente ensayado. No hay... Ellos hablan de unidad mintiéndote. Ellos hablan de acercamiento alejándose. Ellos hablan de justicia, de independencia de la justicia, manipulando la justicia. Ellos hablan de pobreza cero, generando tres millones más de pobres. Y es increíble porque ese discurso esquizofrénico le va a hacer un daño muy grande a la Argentina. Porque, obviamente, uno analiza los sectores que votaron a Macri y que lo votaron quizás con la ilusión de que se podía estar mejor. No estoy hablando del núcleo duro macrista que era el mismo que ponía que los argentinos son derechos humanos y aplaudieron el golpe del 55 y del 76. No estoy hablando de ese grupo ideológico, sino de aquel que creyó que el kirchnerismo era lo dado y que podíamos ir por mejores derechos. Y que por ahí que quiso, quería que hubiera un estilo diferente de gobierno. Ese voto inocente o limpio, por llamarlo de una manera, es un voto que hoy se encuentra muy... Que está muy oscurecido. No quiero utilizar la palabra angustiado, pero sí que no sabe cómo resolver y elaborar ese engaño del cual fue víctima. Entonces, no sabe a quién echarle la culpa. No sabe si echarse la culpa a sí mismo, si echarle la culpa a Mauricio Macri. No sabe a quién votar, está muy descontento. Y, por sobre todo, siente que algo de responsabilidad tuvo. Y todavía no lo ha elaborado bien, pero ese sector, ese engaño y esa mecánica de manipulación va a generar un trauma importante en la construcción de narraciones y relatos en la Argentina. Y, sobre todo, va a ir hacia una respuesta antipolítica que va a ser muy peligrosa. Hace poco manifestaste el peligro que cogemos de entrar en un proceso en donde haya mucha violencia social. Ahora, me encanta tu pregunta, porque no utilizaste la palabra guerra civil. Porque todos los medios de comunicación dijeron que yo dije guerra civil y yo no dije nada de eso. Yo dije lo que vos acabas de decir. Enfrentamientos con algún tipo de violencia social. Y yo creo que sí. Yo creo que... Primero, dije que la lógica amigo-enemigo también genera esa... Y lo que dije es, hay que parar con la lógica amigo-enemigo. Hay que dejar de pensar en blanco y negro. Hay que desbinarizar la sociedad argentina. Lo que ocurrió en la provincia de Santa Cruz, hace unas semanas, con un apedramiento de la casa de una gobernación, es guerra civil. No guerra civil. Es violencia del lado que la mires. Si se hace contra la casa de Santa Cruz o se hace contra la casa de Buenos Aires, es violencia de todas maneras. Y yo creo que hay que pensar que no se puede desde el Poder Ejecutivo decir que el que no nos apoya es un mafioso. El que va a la plaza es porque es un choriplanero, que lo llevan en colectivo. Por eso también genera violencia. Yo creo que el kirchnerismo también ha utilizado algunas palabras que generaban descontento y cierta violencia en aquel que no pensaba como el kirchnerismo quería que pensara. Pero creo que es tiempo de reflexionar sobre esa comunicación. Sobre todo porque si vos prometiste echarle agua al fuego y en realidad le echas nafta, sos doble responsable. Porque sos consciente de lo que estás haciendo. Estamos con Hernán Brienza. Le pedimos a nuestros televidentes que nos sigan acompañando. Último bloque aquí en la Caldera del Diablo. Ya volvemos en el Mano a Mano con Hernán Brienza. Séptimo Festival Internacional de Cine Político. Del 25 al 31 de mayo. 88 películas. 33 países. 7 salas. Por el respeto a los derechos de los migrantes. En Ciudad de Buenos Aires. Con subsede en Ciudad de Avellaneda. Para mayor información www.physic.com.ar No lo dejes pasar. No te lo pierdas. Séptimo Argentina Physic. Auspicia en Inca y Municipalidad de Avellaneda. Sé que ustedes, los jóvenes, no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento. Que apuntan alto. ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan. Que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo, con los jóvenes. Para que sepan responder con generosidad a su propia vocación. Y movilizarse por las grandes causas del mundo. Séptimo Festival Internacional de Cine Político. Del 25 al 31 de mayo. 88 películas. 33 países. 7 salas. Por el respeto a los derechos de los migrantes. En Ciudad de Buenos Aires. Con subsede en Ciudad de Avellaneda. Para mayor información, www.fisip.com.ar No lo dejes pasar. No te lo pierdas. Séptimo Argentina Fisip. Auspicia en Inca y Municipalidad de Avellaneda. Continuamos en la Caldera del Diablo con más Hernán Brienza. Bueno Hernán, ahora sí estamos en el último bloque. No queremos que te vayas sin que nos des una opinión acerca de cómo ves la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner dentro del escenario político. Sí, yo creo que la Cristina que reapareció es una Cristina con mucho de Cristina y también con muchas cosas nuevas. Con muchas formas nuevas de pensarse y de pensar la política. Yo creo que la gran frase que nadie reparó fue yo no voy a ser parte de un dispositivo de derrota del campo nacional y popular. Eso para mí fue lo más interesante en términos políticos que dijo. Más allá de si es candidata o no, que ello lo va a decidir ella y los sectores, la correlación de fuerzas, las necesidades del movimiento nacional y popular. Creo que lo más importante es saber que ella está pensando en qué manera se le ahorra el mayor grado de dolor a los trabajadores y al pueblo argentino. Porque lo que ella sabe es que el macrismo debe ser derrotado en las urnas y que los argentinos no nos merecemos un gobierno que siga perjudicando a las clases trabajadoras y a los sectores populares. Entonces, decir yo si tengo que ser candidata para ganar voy y si no, no, si para ganar es necesario que yo no vaya, yo no voy, es estar a la altura de las circunstancias históricas. Y yo creo que eso es muy interesante lo que ella plantea desde ese lugar. Para mí eso es el centro de lo que plantea. Y yo creo que hay que pensar seriamente, incluso si es Cristina, de qué forma es Cristina. Porque creo que el kirchnerismo debe reinventarse en algunas cosas, en algunos estilos, en algunas formas, en algunas cuestiones. Creo que no debe aparecer ante la sociedad solamente como una visión reparadora o una visión reivindicatoria de lo hecho entre el 2003 o el 2015. Sino tiene que demostrar capacidad de pensar el futuro a partir del 2019. Y yo creo que eso es un gran desafío para el kirchnerismo y para el peronismo. Cómo se piensa el país a partir del 2019, no a partir de lo bueno que fuimos entre el 2003 y el 2015. La gente que está arrepentida de haber votado a Macri, no va a volver a votar la misma propuesta del 2003, del 2007 o del 2011. Lo que quiere es una propuesta superadora del kirchnerismo y superadora también del macrismo. Y el kirchnerismo puede ser superador de sí mismo. Y yo creo que para ser... Voy a decir algo que va a molestar seguramente. Yo creo que el kirchnerismo para ser superador debe incluso retomar algunas de las agendas traicionadas por el propio Mauricio Macri a sus votantes. ¿Cómo por ejemplo? Yo creo que por ejemplo esta lógica del desarrollo sin tantas divisiones, sin tantas peleas, sin tantas discusiones, es una agenda que la mayoría de los argentinos apoyaría. Yo creo que hay que bajar los decibeles de la pelea, hay que bajar los decibeles de la discusión, hay que bajar los decibeles de los debates. Pero lo que pasa es que bajar los decibeles no puede ser a costa de 3 millones de pobres, no puede ser a costa del vaciamiento del Estado o del endeudamiento del Estado en 90.000 millones de dólares. Esa pacificación, entre comillas, tiene que ser sobre el crecimiento de la economía, tiene que ser sobre la inclusión, tiene que ser sobre el trabajo para todos y todas. Me parece que allí es donde debe ser superador. Porque el propio Macri traicionó a sus votantes y traicionó las expectativas que tenían esos votantes de que se mantuviera lo fundamental del modelo y cambiaran aquellas cosas que no les gustaban. Y Mauricio Macri, contrariamente a lo que dijo en campaña, la frase esa de Mauricio Macri diciendo, vamos a dejar lo bueno y cambiar lo malo, que es una salamería, la verdad. ¿Quién sería capaz de dejar lo malo y cambiar lo bueno? Bueno, Mauricio Macri. Mauricio Macri lo logró. Dejó lo malo del quinarismo que era quizás la lógica confrontativa, la lógica amiga-enemiga, esa la mantuvo. Y todo lo bueno que tuvo el quinarismo, que fue la inclusión social, que fue la ampliación de derechos, que fue la distribución, que fue el mercado internismo, que fue sostener a las pymes, a las pequeñas y medianas industrias y también a la alta industria, también hay que decirlo. Todo eso lo abandonó, todo eso lo rompió. Aumentó la inflación, aumentó el endeudamiento. Contrariamente a lo que uno pensaba, solamente cambió lo bueno, ¿no? Y eso me parece que el propio votante macrista se lo va a hacer pagar a Mauricio Macri. ¿Paso o no paso dentro del Frente para la Victoria? Yo prefiero lista unidad. Lista unidad. Hernán, te agradecemos muchísimo que estés acá, sabemos perfectamente que te tenés que ir. Nosotros le agradecemos a nuestros televidentes que nos hayan acompañado. Estuvimos con Hernán Brienza. Y agradecerle también a los hombres de la batalla final que ahora nos van a dar la continuidad. Muchas gracias por el espacio que nos han dado y a todos ustedes decirles muchas gracias por acompañarnos una vez más en otro capítulo de La Caldera del Diablo. Muy bien. Muy bien. Bien, otro.